No importa un pito que las mujeres tengan las tetas como un par de magnolias o como dos pasas arrugadas. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisiaco o un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de tolerar una nariz que ganaría el primer premio en un concurso de zanahorias. Pero lo que sí no tolero.